Nosotros somos tres cardiólogos. Yo soy el doctor Miguel Ángel Cabrera, presidente del capítulo Nordeste de Cardiología de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Me acompaña el doctor Jorge Abraham Vázquez Simón, expresidente del capítulo y ahora funge como vicepresidente. Y el doctor Rudy Miguel García Zafadí, que va a ser el exponente, que funge como secretario. Nosotros venimos en el día de hoy primeramente a agradecerle a la compañía teleoperadora del Nordeste Telenor, en nombre de la Sociedad de Cardiología, por la gentileza al señor Eugenio Vargas, a su jeunice y a todo su personal que le acompaña, porque nos permiten platicar con ustedes sobre este tópico que ustedes dirían. Infarto en jóvenes. Yo soy un tipo joven, yo no tengo una enfermedad. ¿Por qué me voy a infartar si los infartos no ocurren en jóvenes? Entonces nosotros les vamos a aclarar, a medida que hablemos sobre esto, que no es así, que las cosas han cambiado. Para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan un mensaje y para que ustedes sean portavoces conjuntamente con ustedes, porque realmente esto sí es una pandemia. Esto sí está matando personas, no importa la edad. Donde en el mundo, todos los años, fallecen 18 millones de personas por este tópico. Y si no fallecen, entonces quedan consecuelas muy importantes que provocarán en ellos un gasto económico alto, tanto para la persona como para el gobierno de medicamentos y le provocará limitaciones en lo que son las funciones y el desempeño de su trabajo en general. Se afectará a él, se afectará a su familia. Entonces, por eso es tan importante hablar sobre este tópico para tener un conocimiento y difundirlo para que las personas hagan conciencia sobre esto. Sin más preámbulo, pues vamos a dejarle con el doctor Rudy Miguel García Zajarí, quien nos va a hablar sobre el infarto en personas jóvenes. Muy buenas tardes, gracias Miguel Ángel por la presentación. Agradecer a Telenor por acogernos aquí, por abrirnos las puertas a su familia. Si algo hace Telenor es que educa, divierte y además lleva información a toda la región nordeste. Y de verdad que yo pido un aplauso a ustedes mismos, por favor. Porque si San Francisco de la región del nordeste es desarrollado o es una ciudad desarrollada, se debe en cierta parte a lo que tenemos a Telenor. Entonces, le agradecemos esa gentileza de tenernos aquí a nosotros y también de dejarnos llevar la educación de salud a cada uno de ustedes. Vamos a hablar de un tema un poquito sine qua non, o sea, es muy sui generis, escúseme el término. Es un infarto en jóvenes, raya en lo filosófico, en lo educacional, en lo que es la parte de salud, pero es un tema que hoy en día está en boca porque cada día más conocemos personas, una gente joven, que fallece por un infarto de un local. Si yo le hago una pregunta a ustedes, una pregunta un poquito tonta, ¿quién piensa que mañana va a morirse de ustedes? Levante la mano, ¿quién piensa que va a morir? Gracias a Dios, una más dos personas piensa que se van a morir. Pero, ¿por qué? Son dos de todo lo que estamos aquí en la sala, porque la mayoría de nosotros que estamos aquí somos jóvenes y los jóvenes no tienen una condición que nos haga pensar que nos vamos a morir en una forma cercana, sino que nosotros incluso, la mayoría de nosotros no pensamos que nos vamos a morir recientemente, porque no tenemos una enfermedad. Pero las cosas han cambiado. Cada día más vemos que personas de edad temprana, joven, menor de 45 años, como se cataloga, tienen infarto de un local. Entonces, el punto de esta conferencia es reflexionar para evitar que un día más, cada día más, ocurran menos infartos en jóvenes. Este es un video que muestra cómo ocurre el infarto en jóvenes. Este es un señor que se está llevando a hacer una llamada en el baño. Lo vemos pálido, diaforetico, sudoroso, donde observamos que se siente mal. Se siente mal. Trata de incorporarse, no puede y se agarra el pecho. El paciente está teniendo ahora mismo un infarto agudo al miocardio. Vemos que es un hombre joven, tiene cuadritos. Nosotros, la mayoría de nosotros aquí estamos un poquito sobrepeso. Se agarra el hombro, ahora se agarra el pecho y se desploma. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un infarto agudo al miocardio en una persona joven. Pero ¿por qué ocurre esto? Esa es lo que vamos a presentar ahora en este momento. Ese joven que estaba ahí era un joven español, pero cuando lo remontamos a nuestro entorno, esto es un periódico local, vamos a ver. Esto del 2022, la modelo de Alenia García fallece de un infarto, Franco Macorizana. Un joven arquitecto Franco Macorizano fallece de un infarto. Y una noticia muy típica, un hombre fallece en una cabaña mientras sostiene relaciones sexuales por un infarto. Eso es muy frecuente que lo veamos. Y entonces, eso no es una utopía, es algo que se presenta de manera frecuente. Vemos aquí un titular de diario libre. Infarto toca en jóvenes sin una estadística que sea definitoria. O sea, que es un problema que es a nivel nacional. Cada día más en República Dominicana, en el mundo, pero en República Dominicana, vemos infarto aguduñocardio en personas jóvenes. Pero la gran pregunta que motiva esta conferencia, ¿por qué ahora son más frecuentes los infartos en jóvenes que antes? Quien ve el deporte, ve esa cara de ese joven que está allá atrás en el fondo, es Julio Lugo. Ese es un ex-feybolista joven, alrededor de 43, 44 años, que mientras salía del gimnasio, hace alrededor de 4 o 5 meses, le dio un infarto y falleció. Entonces, hasta las personas que son en cierta forma atletas, tienen infarto aguduñocardio. Para contestar esa pregunta, la vamos a responder con 4 preguntas más, que vamos a ir llenando conforme vayamos pasando la conferencia. ¿Qué tan frecuentes son los infartos en jóvenes? ¿Por qué han aumentado su frecuencia? ¿Cuáles son los mecanismos que producen infarto en jóvenes? ¿Y cómo lo evitamos? ¿Qué tan frecuentes son los infartos en jóvenes? Este es el estudio noruego. Para que tengan una idea, y de lo que es estadística, porque hay que hablar un poquito médico, ¿verdad? Cuando estamos en 1, significa que no ha crecido, que no tiene más ni menos, ¿verdad? Cuando tiene menos de 1, como en este caso acá, es que ha disminuido. Y cuando tiene más de 1, es que ha aumentado el porciento. Y los porcientos son importantes. Un ejemplo. Que el señor Varga diga, vamos a despedir el 5% de la... no, es un ejemplo malo, vamos a poner otro. Que el señor Varga diga, vamos a aumentarle el sueldo, el 10% del sueldo a todos los empleados de Telenor. Se ponen todos contentos. Pero si le dicen, vamos a contarle 10 pesos. No es lo mismo el 10% que el 10 pesos. 10% significa una mayor suma. Entonces, por eso los porcientos son importantes. Entonces, cuando vemos infarto en Noruega, en un estudio noruego, es un país nórdico muy avanzado. Observamos que hay una reducción de los infartos en todas las edades de un Nandeo, 24% de infartos. ¿Ok? Y vemos, particularmente cuando vemos el grupo hectáreo de 25 a 44 años, observamos que hay un aumento de un 6% y global de un 16% en mujeres con respecto a los otros grupos hectáreos. ¿Qué significa esto? Bueno, que ha aumentado los infartos en pacientes jóvenes. Globalmente, los infartos han disminuido en toda la población. A nivel mundial, los infartos han disminuido por el fitness, por una mejor educación en la alimentación. Pero ¿en quiénes ha aumentado? En los jóvenes. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Cuando nos vamos a otros países, porque eso es Noruega, un país muy avanzado, vamos a otros países. Esto es un metanálisis. Un metanálisis significa muchos estudios juntos. Entonces, vemos aquí en México, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Israel. Y en todos vemos un incremento de los infartos en jóvenes. En Estados Unidos, siendo el mayor, un aumento de un 20% de infartos en jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como se titula la popular serie de Netflix, eso ya, el infarto no es una cosa extraña. Es una cosa más frecuente. ¿En qué sexo es más frecuente? En el sexo masculino. ¿En qué sexo da peor el infarto? En el sexo femenino. ¿Ok? Más frecuente en el sexo masculino, da más grave en el sexo femenino. Esto también nos dice lo mismo. Los infartos han aumentado en un 18% en personas de 30 a 35 años, de un 38% de 35 a 44 años y ya a un 68% de 45 años. ¿Por qué han aumentado los infartos en los jóvenes? Y aquí el punto álgico de la conferencia. Cinco razones. Uno, hay una promoción abierta de los hábitos tóxicos, tanto alimentario como de diversión. ¿Verdad? Hay una exposición más temprana a los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son entidades, características, hábitos que hacen que una enfermedad ocurra de manera más prevalente. ¿Ok? Si usted anda en un carro a 100 kilómetros por hora y anda tomado, tiene más riesgo, tiene dos factores de riesgo a que pueda chocar. Al igual, el que está manejando, que anda sano, también tiene riesgo a chocar, pero es menor. Entonces, un factor de riesgo son factores, características, hábitos que hacen que se desarrolle una enfermedad en una equipersona. ¿Verdad? Entonces, la exposición más temprana de los factores de riesgo hoy en día nos hace que el impacto ocurra de forma más temprana. Nuevos hábitos tóxicos que ya no existían antes. Muchos hábitos tóxicos que nuestros padres y nuestros abuelos no se exponían a ellos. Cambios en el estilo de vida y la competitividad, el estrés que nosotros nos sometemos hoy en día. Son factores que influyen en la presencia del infarto en personas jóvenes. Esto es un estudio, el estudio NANGE, muy popular, donde compararon, para que ustedes vean cómo influye la exposición de manera temprana en la presencia del infarto. Compararon adolescentes del 1988 al 1994, lo compararon con un grupo igual de adolescentes del 2011 al 2016. ¿Y qué demostraron? Que los del 2011 en el 2016 tenían un mayor peso, tenían menos actividad física, tenían una dieta más rica en sodio y comían menos vegetales. Por esa razón, al tener una vida más sedentaria, una peor alimentación, eso hace que nosotros tengamos más chance a tener enfermedad cardiovascular de manera más temprana. Y eso también lo palpamos aquí, hoy en día. El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, publica esto el julio 21, o sea, julio del 2021, el año pasado, donde dice que el 70% de la población dominicana es obesa o tiene sobrepeso. O sea, de tres personas, cada tres personas, dos tienen sobrepeso. Si usted va a hacer un ejercicio, si usted mira para un lado, mira para otro, los dos que están al lado suyo tienen que ser obesos. ¿Ok? Si no es uno de los dos, usted mira la barriga para abajo y usted, es usted que está obeso. Entonces, eso es alarmante, eso es alarmante. El 70% de la población nacional tiene sobrepeso o tiene obesidad. ¿Y qué conlleva eso? Bueno, que haya una mayor cantidad de infarto de neurocardio en la población dominicana, porque es un factor de riesgo que influye de forma directa en la presencia de infartos. Factores de riesgo a dar más temprano. Esto es un estudio español donde se observó que el 13.3% de los niños estudiados tenían ya dos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Incluso el 50% de los niños estudiados tenían una presión no adecuada para su edad. Algo que es alarmante. Este es un niño al diarrizal, ustedes lo buscan en YouTube o en Google. A los dos años, en el 2010, ya el niño andaba con pañales y en un velocipio fumando. Ya él era adicto con dos años al cigarrillo. Algo que es alarmante. Nos estamos exponiendo de forma más temprana a hábitos tóxicos y esto conlleva que los infartos se presenten de manera más temprana. La promoción abierta de hábitos tóxicos. Este es un video que se hizo popular, tiene millones de views en YouTube. Una canción muy popular que yo sé que todos o la han escuchado de lejos, incluso hay pegajosa. Todos los hemos tomado trariado porque como que tiene un sasoncito la canción. Y la canción se llama Si es trucho, es trucho. Creo que es así que se llama, no estoy seguro. Pero el título, el coro de la canción dice pastilla, hierba y perico. Esos son tres hábitos tóxicos que se están promocionando en la canción de manera abierta y tiene millones de views. Y ustedes dirán, ¿y qué importa que pongan canción en YouTube? Yo voy a hacer eso porque yo vea YouTube. Bueno, hay estudios de eso, hay estudios ya de eso. Aquí se publicó este estudio que dice, tomaron youtubers e instagramers que publicitaban o productos o bebidas, bebidas energizantes o productos comestibles en el canal de YouTube o en Instagram y esto aumentó el consumo del producto que yo publicitaba de un 15 a un 37%. Entonces, lo que oímos, lo que vemos en YouTube, lo que oímos de manera no consciente influye en que nosotros podamos consumir lo que estamos oyendo. Entonces, eso hace que nos expongamos más a hábitos tóxicos, a factores de riesgo que puede conllevar más tarde a que tengamos un infarto en edad temprana. Y lo que nosotros vemos y lo que nos ponen, nosotros incluso ya no tenemos conciencia de lo mismo. Vamos a ver este estudio interesantísimo. Ustedes que trabajan en televisión y en telecablon. Aquí cogieron un grupo de personas, este grupo que dice televisión only, ¿verdad? Ese grupo le pusieron, ahí habían programas de televisión y los comerciales que ponían eran de McDonald's, de Burger King, de Nestlé, de Hershey's, de Dulce, de Kentucky. Ahí ponían todos esos anuncios, ¿verdad? Y lo de este grupo, ahí ponían anuncio de tenis, de ESPN, de raqueta de tenis, de producto deportivo. Esto que dice aquí, esta barra, son pacientes obesos. ¿Y cuáles están más obesos? Los que veían el canal de televisión donde pasaban anuncios de Burger King, de McDonald's, de Kentucky, con respecto a los que ponían anuncio de deportes. Entonces, es importante lo que vemos. Es importantísimo lo que está influyendo incluso en la conducta que nosotros adoptamos ante el sedestarismo, ante cómo comer, hasta cómo vivir y el tiempo que dedicamos al ejercicio. Entonces, lo que vemos en televisión, lo que programamos, influye de forma directa en nuestra conducta, en nuestros hábitos de vida y esto influye en nuestra salud y estos son factores que antes nosotros no teníamos. No teníamos esa influencia y por esa razón las personas previas a nuestra generación vivían más sana. Entonces, lo que vemos influye y influye de forma importante. También tenemos un nuevo método, una nueva forma de vivir la vida y por eso yo lo he titulado La Familia Wi-Fi. Nos sentamos, vamos a un restaurante de aquí de San Francisco con nuestra familia y el papá, la mamá, los tres niños tienen tabla y toditos están hablando y cuando conversan algo es sobre lo que estamos viendo en el computador, en la tabla o en el celular. Y eso afecta de forma directa la parte emocional, pero no solamente la parte emocional, también afecta la parte de la salud. ¿Y cómo influye eso? Que nosotros estemos viendo YouTube, Instagram o ¿cómo se llama? El TikTok en una tabla. Eso influye y la cantidad y el tiempo que pasa el niño y nosotros influye en nuestra salud. ¿Cómo? Vamos a ver este estudio interesantísimo. Aquí en este estudio español, tomar un niño que veía en tabla de 0 a 59 minutos, una hora, ¿verdad? Otro de 60 a 120 minutos, otro de 120 a 180 minutos y uno más de 180 minutos, viendo tabla o celular. ¿Y qué observamos? Que los niños que tenían 180 minutos mirando tabla, tenían un 36% más chance de ser obesos o tener sobrepeso con respecto a lo que no veían tanto a la tabla, que viene como es de un 1, de 0%. Entonces, eso influye, eso es algo que afecta, un factor que afecta en lo que es nuestra salud. No solamente es la parte emocional, la parte educacional, sino también en la salud, incluso en la obesidad. Entonces, es importante educarnos para evitar este tipo de influencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes. ¿Ok? La competitividad y el estrés. Nosotros que estudiamos medicina, somos entrenados para vivir en estrés. Y yo le digo a mis pacientes, el estrés es necesario porque el estrés es que no hace ser competitivo, que no hace mejoras, que no hace echar para adelante, que no hace desarrollarnos. Pero el estrés tiene una raya donde no podemos pasarnos, que es cuando el estrés produce enfermedad. ¿Ok? Y aquí se observa, esto fue un estudio importantísimo, donde se toman los estudiantes del primer semestre de medicina, de ingeniería y de derecho, que son estos, y se comparan con lo de último semestre de la misma carrera. ¿Y qué se observó? Que lo del último semestre tenían el colesterol mucho más elevado que lo del primer semestre. ¿Por qué? Bueno, tienen más exigencia, dedican menos tiempo a hacer ejercicio, a comer sano y son más sedentarios. Entonces, la competitividad, de alguna forma, también es una causa de enfermedad cardiovascular o de factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Para todos, para todos, no es extraño que estamos más expuestos hoy en día a hábitos tóxicos. Y dentro de los hábitos tóxicos que producen infartos en jóvenes están lo que es la cocaína. Un 25% de los infartos que se producen en jóvenes es debido a la cocaína. ¿Y por qué ahora hoy en día estamos más susceptibles a eso? Bueno, a partir de lo que es la pandemia, la crisis económica, lo que es incluso la guerra de Rusia y Ucrania, son afectos de manera indirecta o directamente a nuestro estado emocional, nos da ansiedad, nos da depresión. Queremos buscar un escape y mucho del escape, por la falta de educación que tienen nuestros jóvenes, es ir a un hábito tóxico y por esa razón han aumentado el uso de consumo de hábitos tóxicos ilícitos. Yo tengo una estadística, de 10 jóvenes hoy en día aquí en San Francisco, de 10 jóvenes que tenemos aquí en San Francisco, yo todavía me atrevo a decir que 5 andan con un vape o un cigarrillo electrónico o usan su juca. Todos, o sea, puedo decirle eso, de 10, 5, usted lo ve que cuando bajan el vidrio, en el sonata, tiran el humazo y creen que eso no produce enfermedad. Vamos a ver que sí, que produce enfermedad. Vamos a explicarlo, ¿verdad? Ese es el humo que está ahí arriba, ¿verdad? Ese es el humo que nosotros entramos por la boca. Ese humo va al pulmón. El pulmón tiene una célula que se llaman alveolos. Los alveolos es que hacen que el oxígeno pase de los pulmones a la sangre. ¿Verdad? Cuando los alveolos lleguen a ese humo, ¿qué se va a disparar? Esto es un trigo que está aquí. Inflamación. Esa inflamación hace que se dispara en una sustancia que se llaman interleuquinas y una defensa que tiene nuestro cuerpo que se llama macrófagos monocitos. Para que ustedes tengan una idea de interleuquinas, cuando hay una tormenta de interleuquinas, eso es algo grave, eso es lo que hacía el COVID malo, que había una tormenta de interleuquinas. Cuando usted usa su vapor, hay un aumento de la interleuquina. ¿Qué produce eso? Un aumento del moco. Y ese aumento del moco hace que los alveolos se tapen, ¿verdad? Y esta membrana que permite el intercambio de oxígeno a la sangre, se pone más gruesa, miren. ¿Y qué pasa? Que el oxígeno, el oxígeno no puede pasar porque está más gruesa, la membrana. Y si no puede pasar el oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Hay hipoxia, baja el oxígeno y la sangre se hace más espesa. Y si la sangre se hace más espesa, entonces hay más chances de tener infarto. Entonces, ¿produce el vapor infarto en jóvenes? Sí, produce infarto en jóvenes. Entonces, muchachos, ustedes pueden ver sus traguitos, pueden salir a andar, pero es como una chimenea en los Sonata, en los K5, ya hay que dejar de usar vapor, dejar de usar los cigarrillos electrónicos y la fuma, por favor. Muchos de los que se están riendo saben por qué lo digo, porque lo he visto usando su vapor. Entonces, observamos aquí el incremento, el incremento de los infartos con el uso del cigarrillo electrónico y del cigarrillo normal en jóvenes. Hay un aumento ya que se ha comprobado con las estadísticas del aumento de infarto con el uso del cigarrillo electrónico. Entonces, el cigarro, hoy en día vemos muchos jóvenes o muchos también hombres adultos que usan cigarros porque el cigarro no produce enfermedad cardiovascular. Además, es como un triunfalismo. Por ejemplo, el que sigue el baloncesto, vemos que Stephen Curry cuando ganó el Gordon Stey ahora, cuando ganó y va a levantar el trofeo, era como un cigarro. Cuando los gigantes ganaron, muchos de los peloteros andaban con un cigarro. Entonces, el cigarro también produce enfermedad cardiovascular. ¿Cómo? Bueno, el humo de segunda mano y el humo de primera mano aumenta el riesgo de cáncer de garganta, de vía aérea superior y también promueve a que haya un aumento de enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso también es un hábito tóxico al igual que el cigarrillo. Hay que evitar el cigarro. Disnea, fiebre y tos. Hoy en día, ¿en qué pensamos? En COVID. Y el COVID también es un factor que hace que hoy en día aumente los infartos nobles. Y también, no me puedo negar, que hay algunas vacunas, aunque nosotros decíamos, a ver qué vacunas, ¿verdad? Hay algunas vacunas que aumenten el riesgo de trombosis. Específicamente, la que poníamos aquí en el país no tanto, la que había una marca específica que aumentaba el riesgo de trombosis y no era la más utilizada aquí en nuestro país. Pero también podría producir. ¿Cuáles son, ya casi en un 65% de la conferencia, cuáles son los factores que hacen que ocurren infartos en jóvenes? Bueno, el factor más frecuente es la aterosclerosis. Un 65% de la causa o de los mecanismos que producen infartos es la aterosclerosis. No se preocupen, que le voy a explicar que es la aterosclerosis, que es un poquito compleja. El segundo causa, drogas recreativas, la cocaína y la metanfetaminas. Tercera causa, embolias. Y cuarta causa, hay infartos que se producen, sí que hay obstrucción de las coronales. También vamos a aplicar eso, eso de manera breve. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Bueno, es la causa más frecuente o la forma más frecuente de infartos en jóvenes. Y es cuando hay un cúmulo de colesterol que produce que la arteria no lleve sangre al corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver este videíto cortito para explicarles qué es la aterosclerosis. Bien, entonces, el colesterol cuando lo tenemos alto, cuando comemos muchos chicharrones, cuando comemos mucho frito, cuando comemos caldita salada, aumenta el colesterol. El colesterol son esas bolitas amarillas que van a ver. Esa bolita amarilla, ese colesterol entra en la pared de la arteria, ¿verdad? Allá adentro en la pared de la arteria se guarda tranquilita, pero esa molécula de colesterol se oxida, se inflama. Y al inflamarse el cuerpo lo ve como una enfermedad, como un cuerpo extraño. Y el cuerpo dice, no, no, tenemos que atacar ese colesterol porque eso no es de aquí, de nosotros. Y entonces entran unas células que se llaman macrófagos, que son esos que están ahí. Eso es el macrófago, entra al subendotelio, ¿verdad? Y quiere comerse toda la bolita de colesterol. Se llena de colesterol, ¿verdad? Entonces forman unas células que llaman células espumosas. Entonces cuando se unen toditas esas células, hacen una placa. Hacen una placa y usted sigue comiendo morcillas, cadenitas, chicharrones. Sigue el colesterol aumentando. Entonces sigue creciendo esa placa hacia afuera. Esa placa va creciendo hacia afuera. Usted debe que se va ensanchando hacia afuera. Todo va muy bien. Ya usted tiene 35 años. Usted sigue sus hábitos tóxicos. Sigue usando váter, sigue sedentario, sigue engordando. Y sigue creciendo para afuera. Sigue creciendo para afuera, sigue creciendo para afuera. Y usted no se siente nada. Aquí como estamos nosotros, hay personas que van así ya. Que no sienten nada. Y luego esto comienza a crecer para adentro. Hay un crecimiento concéntrico para adentro. Y cuando crece para adentro, entonces, cuando usted sube de cadera, de aquí desde el menor, se siente cansado. Cuando usted va corriendo, se está bañando, le duele el pecho. Y entonces ahí viene, no pasa más sangre para acá. Y ahí es que viene el infarto. Esa es la causa más frecuente de infarto agudo neocario en jóvenes. ¿Recuerdan? Segunda causa, embolismos. Embolismo. ¿Cómo es eso, embolismo? Vamos a ver. Hay una arritmia que se llama fibrilación auricular. Cuando usted, o sea, a los que tienen hijos, le ponen el oído al niño, en el pecho, o a su hermano o hermana, va a ver que el corazón late tutu, 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 tutu. Entonces hay una arritmia que ese ritmo se pierde. Que es que el corazón late loco. Se llama fibrilación atrial. Y viene como la tutu, 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 tutu. Eso hace que haya éstasis, que la sangre se apose dentro del corazón. Se forme entonces un coagulito dentro del corazón. Y esos coagulitos viajan y producen un infarto en el cerebro o un infarto a nivel cardíaco. ¿Ok? Eso ocurre en el 30%, el 35%. Esa arritmia la tiene la persona mayor de 65, 75 años. Pero, ¿qué pasa? Tu doctor, pero sos 65 años y yo tengo 65 años. Pero ocurre en jóvenes también. Hay un síndrome que se llama síndrome del sábado por la noche. ¿Por qué se llama síndrome del sábado por la noche? Porque ese día, el sábado a la noche, que usted se da unas harturas de cerveza, de ron, de whisky, eso hace que el corazón se note irritable. Entonces ocurre la arritmia y esa produce el trombito que produce el infarto. Entonces, también puede ocurrir en jóvenes. Es una causa importante de jóvenes. El vasoespasmo es una causa importante. Eso cuando usamos ya drogas, cocaína, pastillas, metafetaminas, eso produce infarto en jóvenes. Y está también lo que es, eso es el infarto en C. Aquí está el tubito y mire cómo se pone estrechito. Eso es una causa de infarto, el vasoespasmo. Y tenemos los infartos y lesiones coronarias. Hay algo que se llama, una enfermedad que se llama la miocardiopatía de estrés. Cuando usted está muy estresado, cuando el hombre que se va a casar se pone estresado, cuando la mujer se va a divorciar del hombre o tiene un compromiso, se pone estresado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una alteración en lo que es la vasculatura del individuo y el corazón se deforma, no de manera normal. Esa enfermedad también la llamaron enfermedad de Takotsubo, porque se parece a las trampas que usaban los japoneses para coger pulpo. Por eso se llama así. También, un tipo de enfermedad, también muy característica hoy en día, de infartos y demisiones coronarias, es el uso de sidernafil. ¿Qué es eso? La popular viagra, pena. Cada vez vemos más jóvenes utilizando productos para aumentar su rendimiento sexual, siendo jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay algo que se llama robo coronario y, indistintamente, aunque no tengan enfermedad coronaria, esto puede promover a que haya infartos en personas jóvenes. Ya llegando casi al final de la conferencia, hay que hablar, yo les he dicho, todo lo que puede conllevar a que exista un infarto en una persona joven, y vamos a ver cómo lo vamos a evitar, ¿verdad? Número uno. Antes, cuando, bueno, antes no, actualmente, cuando vemos una botella de cerveza o de ron y leemos la etiqueta, ¿cómo dice? El alcohol es perjudicial para la salud, ¿verdad? Cuando vemos un cigarrillo, dice el cigarrillo en Marlboro, el cigarrillo es perjudicial para la salud. Pero cuando usted va a Burger King, cuando usted va a McDonald's, cuando usted va a Kentucky, escúsenme los nombres, no sé si no van a revisar, pero eso no dicen que la comida es perjudicial para la salud. Nosotros la compramos y no nos dicen eso. Asimismo, son este tipo de productos. Cada día más la televisión por streaming está siendo abasto con cada uno de nosotros. En cada vez más, cada uno de nuestros hogares tiene streaming, como es Netflix. Este caballero que está aquí se llama Rick Hastings. Y una como lo dice, la Clara, el principal enemigo mío es el sueño. No es el que los otros canales, no, no, es el sueño. O sea, él lucha porque nosotros durmamos más. Él quiere que nosotros nos quedemos pegados de Netflix. Entonces, eso es un factor de riesgo que está conllevando a que haya más sedentarismo y a que haya cada día más gente enferma con enfermedad cardiovascular de manera más temprana. Entonces, tenemos que reflexionar eso. Cada día más tenemos menos tiempo para hacer ejercicio, para hacer actividad física, para hacer actividades que no sean tóxicas. Un ejemplo de eso es, todos los domingos, a mí me llega, eso es mío personal, a mí me llega esa mensaje a mí por el iPhone. Y yo digo, es un hombre que no tengo tiempo. Yo que no tengo tiempo, yo estoy cansado, no tengo tiempo, no tengo tiempo para mí, estoy estresado. ¿Saben cómo dice ahí que yo paso en frente del celular? Tres horas veintiocho minutos por día. Tres horas veintiocho minutos. Dicen estadísticas de la OMS que usted necesita cuarenta y cinco minutos tres o cuatro veces a la semana de actividad física para usted sentirse, para tener una vida saludable. Y yo me quejo que no tengo tiempo y duro tres horas veintiocho minutos en el celular. O sea, dice este caballero, Santiago Bilbinkis, en su charla TED, los que no vean charla TED, les recomiendo que vean charla TED por lo menos una o dos veces a la semana. Dicen que nosotros abrimos el celular cada seis minutos para ver el estado del celular, para entrar en una aplicación, para hacer lo que sea. Entonces, nos están robando el tiempo para nosotros hacer ejercicio. El celular, la tabla, y hay que ser conscientes y tenemos que cambiar ese hábito. ¿Qué tenemos que hacer? Usar la tecnología a nuestro favor. Por ejemplo, hay aplicaciones, los celulares en las tablas que sirven para hacer ejercicio y que son útiles. Aquí está Night Training, ustedes lo ponen en un espacio pequeño, en su caso, en un apartamento, ustedes pueden hacer ejercicio que son útiles. Yo voy a mostrar más adelante que están estadísticamente demostrados que son útiles. Ustedes pueden utilizarlo. También Night Running lo motiva, le da consejos, le manda mensajitos. Ah, ejercicio, tú puedes, tú puedes hacerlo, vamos, vamos a sudar hoy. Que son útiles y tenemos que utilizarlo a nuestro favor. Este es un estudio donde utilizaron un WhatsApp, cogieron tres grupos. Cien gente que no le hacen nada, lo iban a observar. Cien gente que por WhatsApp le mandaban un programa de ejercicio. Y cien gente que iban a gimnasio. Entonces, lo compararon. ¿Y qué compararon? Que la gente que le mandaban el mensaje de WhatsApp, que le mandaban el programa de ejercicio por WhatsApp, bajaron de peso, le bajó la presión y se pusieron más fuertes que los que se quedaron en la casa sin hacer nada. O sea, que funcionan los métodos nuevos para cambiar nuestro estilo de vida. Ahora bien, cuando compararon el WhatsApp con los que van a gimnasio, los que van a gimnasio le ganaron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los cotidianos, a los que estaban acostumbrados, ellos lo saludaron. Entonces, si podemos, vamos a gimnasio. Si no, vamos a hacerlo en casa. Pero lo que no podemos es quedarnos quietos. ¿De acuerdo? También hay que usar la tecnología a nuestro favor. Hay que disminuir el estrés. Hay que aprender a decir que no. Hay que ponerle prioridad a lo importante y dejar para después lo que no es importante. Trabajar el equipo y siempre, cada uno de nosotros, tener una persona en la cual nos podamos desahogar. ¿De acuerdo? Eso es importante. Hay que leer, hay que ejercitarse y hay que tener salud mental y emocional. Finalmente, esta es la última diapositiva, reducir hábitos tóxicos y evitar el exceso. En un estudio que se realizó luego de la pandemia para ver cómo estaba el consumo de hábitos tóxicos, se observó que después de la pandemia aumentó el consumo de alcohol un 88%. Se está bebiendo más que antes ahora. Aumentó el uso de ericuliazepina. Aumentó el uso de marihuana. Y aumentó el uso de opioides recetados. Dígase el Percocet y todo eso. Entonces, estamos más bombardeados por la carga emocional que nos trajo la pandemia. Y en resumen, ¿qué tenemos que hacer para disminuir los infartos en los pacientes, en nosotros los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? Adoptar hábitos de vida saludable. Hacer más ejercicio. Tener menos estrés. Cuidado con los hábitos tóxicos. Nosotros somos jóvenes. Tenemos que disfrutar. Pero hay que tener cuidado con los hábitos tóxicos. Con cuáles elegimos, cuáles no. Evitar excesos. Evaluar de forma periódica. Y no subestimar los síntomas. Eso es importante. Usted tiene un dolorcito de pecho. Usted tiene mareos. Usted tiene palpitaciones. Usted va al médico. Ojalá le diga que usted está todo bien, que lo encontró todo en el marco de usted. No lo menosprecie. No lo subestima. Usted es bueno que lo diga al médico. Y cada tres años, es bueno hacerse un chequeo cardiovascular o cualquier médico internista. Finalmente, me voy a terminar con esta frase. Memento mori. Eso es latín. ¿Qué significa eso? Recuérdate que te vas a morir. Eso es una frase de una filosofía que se llama estoica. Cuando los romanos llegaban a Roma, que habían conquistado una tierra nueva, le hacían un desfile con el ejército. Y el emperador iba en una carroza. Y le ponían el esclavo más pobre. Se lo ponían atrás, encondido. Y el esclavo le iba diciendo, memento mori. Todo el desfile, cuando le saludaba, memento mori. Le decía, recuérdate que tú te vas a morir. Entonces, eso mismo yo se lo quiero decir a ustedes. Nosotros somos jóvenes. Y le hacía la pregunta en un inicio. ¿Quién piensa que me van a morir? Y nosotros, porque no tenemos enfermedades todavía que se han presentado aún y que nos predispongan a una muerte temprana. Pensamos que nosotros no nos vamos a morir. Y cometemos excesos. Bebemos de más. No descansamos. Vivimos estresados porque somos jóvenes. Pero no. Toditos, todos, todos nosotros vamos a morir. Y el más exitoso es el que dure más vivo y de forma saludable. La vida es un maratón. El que corre más rápido, se cansa más temprano. Entonces, ¿cuál es la frase? Bueno, correr más lento para durar más corriendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Llegamos al momento de las preguntas. Si alguien tiene alguna. ¿Alguien tiene una pregunta? Saludos, buenas tardes. Carlos Arrinoso por acá. Pues bien, yo soy... Bueno, ¿cómo la pregunta? Yo sufro de la presión. Se me acabó la otra pregunta. ¿Cómo que se dice? Pues bien, hace un tiempecito, y lo he notado, yo tomo una pastilla, la Tazunta 320-1025, bien fuerte, y también de la 81. ¿La prima? Sí. Entonces, hace un tiempecito, he sentido algo acá que me corre. Entonces, ¿qué sería, qué pasaría con esto? Como le decía, nosotros no podemos subestimar ningún síntoma. Y lo digo no es porque yo soy de aquí, ni pertenezco a la Sociedad Dominicana de Cardiología, capítulo nordeste, pero todos los dos cardiólogos de la región nordeste son personas muy calificadas. Lo digo al margen de mí, yo tal vez soy el menos, pero mis compañeros son personas muy calificadas, muy actualizadas, entonces, no subestime ese síntoma. Es mejor que usted se chique con su cardiólogo per se, y él le diga que no, que es un dolor muscular, que hay otra causa que no es cardíaca, pero lo más recomendable es que usted vaya a su cardiólogo, y entonces él le haga un screening, que ya está pautado, esquematizado, para descartar que usted tenga una enfermedad seria, o ese síntoma tenga una seriedad o una consecuencia ya más avanzada. Gracias, doctor. ¿Otra persona tiene alguna pregunta? Doctor, el venir de una familia con problemas cardíacos, ¿nos hace más vulnerables a la hora de poder padecer un infarto? Sí, si hay enfermedades que son congénicas, o que son hereditarias, que conllevan a que haya un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por citar algunos ejemplos, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar, que son personas que heredan, que produzcan, que sus individuos o sus integrantes produzcan más colesterol, tengan más colesterol elevado en la sangre de lo normal, y como yo mencionaba en la conferencia, la principal causa de infartos en jóvenes, adultos y en cualquier edad, el anterosclerosis. Entonces, a edad temprana, este grupo de enfermos o de esta entidad, que se llama hipercolesterolemia familiar, se presentan estas entidades también de forma temprana, que es muy buena pregunta la que acabaste de hacer, que también viene al contexto de lo que acabamos de hablar. Muchas gracias. Y aprovecho para agradecer también el nombre de mi empresa, a la Sociedad de Cardiología, por tomar la iniciativa de venir a orientarnos y enseñarnos sobre este tema tan importante. Gracias, doctor, y espero que esta sea una de las primeras conferencias. Muchísimas gracias a ustedes por tomar un parte de este tiempo en su trabajo para venir a aprender con nosotros. Así que, muchas gracias. Ah, por favor, Andra, venga. Sí, aparte de lo que dice el doctor, una conferencia muy bonita y muy bien estigmatizada, es, fíjense, lo más difícil del ser humano es el cambio, o sea, el cambio es difícil. Cualquier cosa que uno esté acostumbrado a hacer y de repente no exigen que la cambie, es difícil. Pero, ese es el mensaje que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Que, con solo cambiar el estilo de vida, con eso se previene mucha cosa. Todo lo que el doctor ha dicho, realmente, al final ustedes piensan, oye, pero, está difícil, está oscura la cosa. Pero pienso que lo más importante es tener una actitud de cambio. Usted querer cambiar. Querer es poder. Nos pasamos el día y el tiempo o la vida entera cambiando el exterior. Bueno, nos metemos a dieta para vernos mejor, nos vemos diez veces al espejo, a ver si estamos más viejos, si estamos más canosos o menos canosos, para cambiarlo de afuera. Pero, a veces, cambiamos todo eso, pero no cambiamos adentro. O sea, no tenemos una actitud positiva a un cambio que realmente te ayude. Entonces, hay que cambiar los hábitos de vida. Hay que hacer ejercicio, como decía el doctor, comer lo más sano posible. Todo eso se puede. El organismo se acostumbra a eso. Yo siempre digo a mis pacientes, el hambre, el estómago, uno lo engaña, fácil. Usted tiene hambre y usted se come, va a un restaurante y se come un plato de 3 mil pesos, un churrasco, etcétera, etcétera. O sea, se come un buen churrasco y se le quita el hambre. Pero, mire, usted coge también dos vinos maduros y un pan, usted se le quita el hambre también. Es decir, que un asunto de usted, usted se come un alivio de chicharrón, un guineo, y cebolla picada, y dos huevos fritos, y tres nuez salami, y cinco plazos de plato. Usted se llena, pero usted está comiendo una carga de colesterol. Pero si usted come otra cosa más saludable, usted también se llena. Es decir, que es un asunto de actitud, de tú querer cambiar. Porque si tú cambias, modifica el estilo de vida y va a tener mayor salud. Bueno, era eso solamente.